Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están viendo Sí, no tengo nada que hacer, estoy esperando que mi StarCraft se termine de actualizar Ya que volví a reinstalarlo, sí, desgraciadamente tuve problemas con mi disco duro Pero ya estamos aquí de vuelta y vamos a empezar con todo de lleno Para poder castear las partidas que tanto les gusta de StarCraft 2 Estamos empezando con este canal, espero y realmente les guste Espero dar lo mejor de mí Mi nombre es Mauricio, conocido como Laneheart en StarCraft 2 Y pues, espero y les guste mi canal